¿Qué tal la pista? ¿Cómo estuvo la carrera? Estuvo buena, entretenida, está con harto barro, harto refalosa y bien trabadita, está bien trabada realmente, está buena. ¿Qué tal la función del copiloto fundamental? Es un trabajo en equipo, entre el piloto y el copiloto, todo lo que se hace en la pista es para pasarla bien, para entretenerse y nos llevamos bien y la pasamos súper bien acá. Marco, ¿tú consideras como organizador y como parte activa de los jeeperos que esta es la capital del jeepero? ¿Linares es la capital efectivamente del jeepero o no? Sí, efectivamente Linares es la capital del jeepero, es la meca de los jeeperos en Chile, todo el mundo quiere venir a hacer nuestra ruta, tenemos muchas rutas, la cercanía con la cordillera es sumamente importante y como te digo, me imaginas, viene Limache, viene gente de Los Andes, la gente de Curicó, Molina, Los Ángeles, Melipilla que va ahí. Entonces, si no fuera así, ellos no vendrían de tan lejos porque un gasto es enorme, o sea, meter tu jeep arriba de un camión, venir en tu camioneta, quedarte aquí tres días, eso es bastante alto el costo, sin embargo lo hacen, ¿por qué? Porque es Linares. Veo ese tremendo auto ahí atrás, ese tremendo jeep y no me lo imagino que lo metería al barro. Es que es un jeep de verdad, la verdad que siempre hemos andado bien, Toyota siempre anda bien, así que son para disfrutarlo y realmente lo hemos disfrutado. Ayer en ruta, que estuvo muy buena la ruta, igual que ahora la pista, muy buena la pista, estaba bastante simpática porque era puro barro, no había piedra, así que estaba mejor. Por eso nos atrevió a tirar el Toyota. Bien, bien, vamos a dar una vuelta a la pista, vamos a probarla que tal, vamos nomás. La experiencia, ¿qué tal? Es bien bueno, es bueno en sentido igual para la gente, para el público, es bueno traer esto a Linares. Ojalá que siga siendo más seguido, porque es rico, la gente disfruta, aparte nosotros jugamos harto en el barro, es muy bueno. Ya nos encontramos dentro del Toyota FJ de Don Blavimir Valerio. Bueno, principalmente un saludo para nuestro team, que es el team Valerio, que compartimos con varios amigos, con varios amigos desde hace mucho tiempo. Así que un gran saludo para todos los amigos que nos escuchan y toda la familia Jipera, que realmente somos de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!